Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Al dorso de un retrato, Carilda Oliver Labra Mira el retrato, fíjate bien En lo que tengo tras la sien hay arrebato Y la sonrisa que por el rostro se pasea Como enfermiza es pena fea ¿No has observado esta nariz? Es un rarísimo desliz Vaya pecado En la garganta, ya casi pura Cantando, canta mi sepultura No he de ocultarte que por la frente Anda cautivo un ser ausente peor que vivo Mira mi boca ¿Será de hada? ¿Será de bruja? Me la he cosido con una aguja Herida antigua que se sofoca Jardín de rasos elementales Ya no es un vino Y aunque le corto ala y camino Tiene una furia Sufre unos males Aquí en el pecho Inútilmente, no sin razón Loco, maltrecho Mi corazón el tiempo olvida Por una estrella lo cambia todo Y muy a su modo hace la vida Estas orejas guardan secretos interesantes Músicas viejas Voces de antes Lo que me pierde y me aniquila Es la pupila Trágica, verde Jade en que huyo Mito en desgracia Hoja de acacia Luz de cocuyo A maravilla el mármol finge De alguna estatua De alguna esfinge Esta mejilla Y sin embargo Es suave y dulce Como una pera Y solo espera un beso largo Y mi cabello Pobre tesoro Pájaro bello Lluvia de oro Sube que sube Se enreda siempre con una nube Soy algo boba Algo miope Uno me daña Y otro me roba Pero ando en sueños Siempre a galope ¿Ves este cuello? Pues se me enfría Lleva la muerte Como un destello de poesía Vida absoluta Hay cierta monja Que nunca azoro Hay cierta puta Aquí en mi carne Con ambas lloro Cuando mañana Se vuelva ayer No haré del polvo Un parentesco En el retrato Siempre parezco Una mujer Hola No, no, no Está como las canciones Sí Ah, cuartetas Sí, pero no todas son pocos Cuartetas No, no, son ocho Casi regular Dos, tres, cuatro, cinco, seis Sí, sí, son Ocho, cuatro, ocho Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entro a la libertad La libertad No tiene nombres No tiene parientes No tiene estatuas La libertad es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Mancloa Poetas despiertos En acción Vamos a hacer una canción Que se titula Satán querida Quise ser Ah, quise ser Hola Mariví Todo lo he intentado Transformarme en Satán Vestirme de cura Enamorado O de mujer Ser tires y aceripo Al mismo tiempo Redoblar mi ceguera Hasta el orgasmo Andar a tientas Acercarme sin miedo Al vacío roto De la nada de ser Una vez quise tener Un cuerpo y hablar Separar Separar Para siempre Mis cosas De mis gritos Un cero cruzado Por la muerte Una palabra Quise haber sido Que despedazará La palabra A veces intentaba El misterio La burla Quise ser Dios Y abatía mi cuerpo Con duros ejercicios Porque ambicionaba Porque ambicionaba Participar en las más grandes Competencias Llegamos Llegamos a estar Todos castrados Y eso habrá sido Maravilloso Quise ser Quise ser el lado Negativo Negativo De las cosas Un menos Uno Para siempre Un cero cruzado Por la muerte Una palabra Quise haber sido Que despedazará La palabra En mis intentos He viajado De país En país De hembra En hembra De palabra En palabra Y así Fustigado Por deseos Conocí El amor Tuve más hijos Que sentidos Más palabras Que manos Y me dejaba Inundar Por fuertes Emociones Porque quería Ser la poesía Un cero cruzado Por la muerte Que una palabra Quise haber sido Que despedazará La palabra Centrar Al ser un gol De media cancha Eso era capturar Lo no representable Una mujer Más allá De los silencios Y el ardor Un cero cruzado Por la muerte Muerte Una palabra Quise haber sido Que despedazará La palabra Que despedazará No, el otro, el otro. Miren lo que pasa con las flores. Cuando se regala flores... Cuidado, cuidado. ...duran ocho días las flores. En cambio, si usted regala un cuadro, dura toda la vida. Y más allá, claro. Va más allá de los hombres. ¡Qué limpia! Y el efímero o lo perdurado. Eso, o lo efímero o lo perdurable. Cuadros de Miguel Oscar Menaza. Póngase en contacto con nosotros en el 91 758-1940 con el 34 y el código internacional, si usted llama. O nos pueden mandar un mensajito por Facebook que también lo recibimos. Bueno, pues hoy el miedo conmueve mis cimientos. Así, pero ¿por el partido o por qué? Claro, por el partido Boca Ríder que se va a jugar en Madrid hoy, aquí, en una hora. En el Estadio Bernabéu. En el Estadio Santiago Bernabéu. Qué raro, ¿no? Qué raro, qué raro, lo han conseguido. Qué fuerte, qué fuerte. Porque sabemos con el poner seguridad. Están pasando las noticias en Buenos Aires. Vamos a ver lo que pasa. Los noticieros de aquí las pasan en Buenos Aires. Que a pesar de que hoy el miedo conmueve mis cimientos, quiero agradecer permanentemente a todos. El movimiento surge incontenible y eso es todo menos moral. Romper los grupos, fragmentar el imaginario, obtener toda la fuerza del narcisismo para nuestra voz lanzada por los aires. Qué lazos sutiles los lazos de la muerte. Casi tejida en el amor, así, casi tejida en la ilusión de ser. El acontecimiento de la cultura en uno debe ser tolerado como los riesgos de un bautismo de sangre. La batalla comienza a ser la propia vida y se pelea contra la suma de propiedades que, articuladas, te matan. Sexo, sólo donde no hay dinero. Dinero, sólo donde hay trabajo. Si puedo esta pequeña fórmula de terror, podré también algún día escribir una historia. No digamos verdad, digamos vida y ahí tiemblan los sabios. Poco a poco iré procesando mis pensamientos. Poco a poco, cuando todos comprendan, yo ya seré otro. No hubo viajes, querida. No habrá retorno. Estuvimos siempre en el mismo lugar. En el centro de la hendidura. Somos el hombre de la falta, el grito de lo que nunca estuvo, la voz de lo que no hay. Algo que se recuerda, no por su importancia, sino por no haber estado. Hablando del principio, hablando del principio de lo más notable, diré que la transferencia se procesa en permanente es el permanente menos uno. En tanto, lo que cree faltar nunca estuvo. Un cero, como habíamos dicho hace 15 años, pero cruzado por la muerte, que en sí misma es presencia en el sujeto de un imposible. Venimos a levantar la llama inagotable del deseo. Es por eso que en el supremo intento de no morir en mis propias manos ante ustedes de un cáncer, de un accidente o de un infarto del corazón, mirando como un estúpido las estrellas de nuestro campo, escribo. Trazo sobre un papel, antes que suceda, el recorrido de nuestro encuentro. Pozo de un encuentro este, que se desea y se rechaza a la vez, simplemente para que ustedes puedan mantenerse dentro de la dialéctica que impone toda ideología a sus transformaciones. Vengo, como debería haber estado, un psicoanalista, sordo y mudo a cualquier tipo de lamentaciones. No vengo a decir, pues esto revocaría los fundamentos de una teoría, sino que vengo a generar el campo necesario que ya algunos de ustedes conocen de oídas, para que dé comienzo la función. Sé que tendré que recorrer este camino con un público hambriento de saber, que ya casi no asocia libremente y que carece del erotismo suficiente, es decir, una escritura lo suficientemente fuerte y abierta como para generar, entre palabras, el vacío de una pasión. Y antes de comenzar la conferencia, propiamente dicha, intentaré descubrir frente a ustedes el velo de una ignorancia. Trazo sobre la verja del abismo de la locura, la desesperada ficción de una rosa en la mitad de su crecimiento, cortándose a sí misma. Y yo traigo el libro rojo, Freud y Lacan Hablados 2, Patologías de fin de siglo, Buenos Aires, 1998. Esta vez tengo que hablar del SIDA, del cáncer, de la vejez, de la muerte, de la decadencia. Todos nosotros éramos inmortales, yo también. Recuerdo en dos oportunidades, toda la comunidad donde vivía se vacunó y yo no. Algunos de la comunidad cayeron enfermos de aquello que se prevenían con la vacuna y yo que no me había vacunado, no había tampoco contraído la enfermedad. Si hubiera sido más valiente, más arriesgado, algo hubiera demostrado en esa oportunidad. De cualquier manera, sin escribir de eso y sin decirle nada a nadie, dediqué toda mi vida a esa investigación, porque en iguales circunstancias, unos se enferman y otros no. Lo primero que se me ocurrió pensar en ese momento fue que para enfermar también era necesaria una capacidad. No cualquiera, como se creía y se sigue creyendo actualmente, puede enfermarte cualquier enfermedad. En verdad, en el sentido propio del enfermarse, el sujeto que no enferma de gripe en una ciudad donde todo el mundo está contagiado de gripe, es un incapaz. Y en ese sentido, puedo decirlo sin exagerar, me encontré a lo largo de mi experiencia clínica con casi todas las situaciones. Desde lagartos empequeñecidos por el sol, hasta santimbanquis alegres pero desesperados. Un fin de siglo en realidad, donde todos nos parecemos en algo. La drogodependencia es extrema. La drogada toca a todos los niveles de la sociedad. En una realidad donde solo pueden triunfar los superhombres, la gente busca desesperadamente ayuda. Algo que les permita sentirse más normales, con más energía, con más imaginación, más, más, más. Y así, caen los brazos de la heroína, la cocaína, el alcohol, la marihuana, genioles, antidepresivos, pastillas para comer, pastillas para no comer, sustancias para activar la capacidad sexual, pastillas para tranquilizar los nervios, los juegos de cartas, el tute cabrero, las máquinas tragamonedas, los caballos todos los días y seis quinielas diarias, el kini, el loto, y luego están todos los que se drogan con las personas. No aman a nadie, no desean a nadie, pero están todo el día acompañados. Y hay, todavía, algunos que para darse importancia hacen escenas de celos, aunque no exista ningún amante, y llegan a creer que las personas se pueden tener o no tener. Algunos ambicionan morir de la misma enfermedad que murió su madre. Y mueren sorpresivamente en la vía pública atropellado por un camión cargado con un millón de litros de leche fresca. Y otros que aparentemente ejercen una libertad plena y sin embargo terminan muriendo de la misma enfermedad sombría del padre. Ella, por ejemplo, quería enfermarse de los testículos, pero no tenía testículos. Él quería tener un tumor de ovarios, pero no tenía ovarios. Ella quería solo para ella. Él no la quería ni siquiera para él. después fueron obligados a vivir juntos. Él por fin hizo como que la quería. Ella por fin hizo como que amaba a otros hombres. Todos defendían el mismo amor, pero nadie lo tenía. Ella entonces pidió su libertad. Él entonces le dijo que la amaba. Ella retrasó su proceso de liberación un siglo más. Ella, aburrida, se puso a hacer el amor con sus amigas y de paso sentían que luchaban por su liberación. Él se sintió abandonado por ella y cayó en la droga y la homosexualidad e inventó el SIDA para que ella le fuera fiel. Ella, ya que no quedaba otro remedio, pidió a cambio de su fidelidad algo de poder. Le dieron el 25% de todo que, como sabemos, no sirve para nada. Para realizar alguna acción tenía que pactar con varios hombres y siempre ocurría lo mismo. A alguno de los hombres le decía que la amaba y ella abandonaba por un tiempo la revolución hasta que se daba cuenta que él hacía de cuenta que amaba a todo el mundo, también a ella. Algunas veces se encontraba con un poeta, pero eso era lo más prohibido. Ella amaba tanto que un poeta la amara que él organizó un sinfín de congresos de escritores y contrató a los escritores restantes para las secciones literarias de los diarios y de esa manera terminó con todos los poetas. Ahora, ella aprendió a llorar y a escribir. En poco tiempo más comenzará la guerra. Comenzará la guerra. Bueno, ella empezó a hablar y a escribir dentro de poco comenzará la guerra. Me recordaba lo del caso este de Harvey Westen, ¿cómo se llamó? Lo del Me Too, que salió hoy la noticia en el país que se está desinflando todo en los tribunales porque por lo visto es que hubo muchas que denunciaron a un productor muy poderoso de Hollywood y fue como un movimiento feminista internacional. Pero ahora, por lo visto, después de todo el río que se armó y el tipo fue detenido y todo, te decía que en los juicios se están descartando muchas de las acusaciones porque, por lo visto, los policías, un detective, abogados, asesores cometieron irregularidades. Al asesorar a las que estaban denunciando, pues uno, por ejemplo, le aleccionó sobre qué tenía que decir, o sea, cosas que no se podían hacer y como las hicieron, ese caso ya no vale, ese ya no vale. Tal que ahora se lo están tirando todo por tierra. Pero eso casi no sale, te sale ahí en una esquinita. ¿Está sencita? ¿Eh? Uy, también hacía. Ah, está bien, está un poco, está muy light. ¿No? 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 Ahí se lo, así tomé este. ¿Vas a ir? ¿Se ve la verdad de tu efecto? ¿Está bien? Sí, ¿Esto es de Navidad? ¿Es de qué? Navidad. ¿Otra de poesía? poesias la 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 no, no va a ser tu canta esa es tu canta la suya estemos ya preparados esas rosas que ves extendidas a tu paso extendidas a tu paso son las rosas de mi amor son las rosas de mi amor que ya no caben mis manos písalas con elegancia para que puedas sentir para que puedas sentir que el mundo entero se abre que el mundo entero se abre para que puedas partir y si no te quieres ir porque a mi lado te quedas porque a mi lado te quedas túmbate sobre las rosas túmbate sobre las rosas y así haremos el amor y nuestros cuerpos serán el perfume de las rosas y nuestras almas serán las espinas de las rosas y nuestros cuerpos serán las espinas de las rosas y nuestras almas serán las espinas de las rosas la mujer y yo a ver el poema 8 ella a la mañana temprano al despertarse me dice el hombre nuevo requiere un escritor como tú tengo que tener paciencia quise contestarle el mundo es mío pero en la página cuando trazo la diagonal de una mirada de fuego infinito tú, bien amada estás aquí exactamente donde te he colocado hermosa como nunca esperando mis besos el infierno que es como decir el fuego eterno de mis besos cuando nos encontramos en el parque es difícil mirarte sostenidamente o tocarte o tenerte o dejarte partir tú no me dices nada pero yo lo escucho veo las palabras saliendo de tus labios ve escribe versos ámame hasta el hartazgo hasta el límite donde lo perverso hiere nuestra vida con su goce fatal hazme tuya en un verso por hazme tuya en un verso prolongado sin mirada sin carne para siempre ave de luz dirás ave de luz y yo apareceré sobre el papel en blanco y te llamaré animal para que puedas sobre mi cuerpo con tus propias manos amados escribir este verso de amor donde el poeta deja caer la pluma para acariciar el cuerpo de la bella y el poeta deja que se vuelen sus escritos y deja que se escape su dinero y todo lo bebe del cuerpo de la bella y ella antes de morir dirá sus cosas hoy moriré tal vez tragada por la bestia esa sed insaciable del amor del poeta pero en este verso estaré viva para siempre al darme cuenta que sus razonamientos eran muy impactantes y poco comerciales pude decirle amparándome en el pan alguna cosa escribiré pero después haremos el amor en plena libertad y si alcanzamos gozando alguna cúspide con ternura infinita te leeré el poema bravo 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 hay que ver como se puso mi vecina el otro día cuando me puse a cantar el ronquera maravilla bravo mi vecina lloraba se reía y bailaba se tocaba las piernas y hasta el corazón yo seguía cantando y sin darme cuenta había congregado a todo el vecindario ella que se dio cuenta que los vecinos miraban y daban cada vez bailaba y se tocaba más y se tocaba las aguas al ver que ella se movía con talento y distinción cada vez cante más fuerte más tranquilo con más amor cada vez cante más fuerte a tu hijo más amor ella gritaba contenta hay que seguir el compás ya lo verás ya lo verás todo el mundo bailará el mirá la profesora de ciencias naturales se gritaba la camisa mientras abran a ti un marido que estudiaba ciencias comparativas al ver que me gustaba se quería suicidar tu mujer consolaba y diéndole a los gritos ven nuestro cantor nos sufras ven y bésalo también ven nuestro cantor nos sufras ven y bésalo también el marido se abalanzó para besarme en la boca y mi vecina furiosa al pobre hombre en crepó si tú besas al cantor yo besaré a tu mujer y te prometo te juro que ya nunca volverá y después de la canción de cantora de cenar y lo haré en mi habitación aunque nos vaya muy mal mi vecina bailadora loca música de amor nadie podrá que no quiera hacer todo mejor que yo mi vecina bailadora loca música de amor nadie podrá que no quiera hacer todo mejor que yo quiero decirle quiero decirle petina que todo ha sido un gran sueño yo no canté y no hubo profesora y de su silla de ruedas usted nunca se movió bravo 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 muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien y todo sí eso ¿te me voy a dar nada para leer? sí sí ¿cómo no? entonces voy a leer una un poema que se llama un fuerte viento insiste todo ha terminado ¿qué más tiene? cantando las viraldades algo estallaron hues misteriosos en plena boca llevó un profundo amor pólvora y diamantes una guitarra seca por el odio un contravago viejo llorando enloqueció se murmullo de aguas y montañas lagos grotescas piedras en la cabeza de los hombres la música de fondo es un violín desesperado la música de fondo es un violín desesperado soy el que desafinaste el hastío miro mi vida y canto miro su vida y canto soy un cantor que dice de la vida tengo aspesas siempre soy un cantor que dice de la vida tengo aspesas siempre me gustaría ser alto delicado tener amor todos los días un manantia de leche fresca para el amor música de agua silencios de mares rasgos de mi ser para las ceremonias del encuentro alto virgina celeste casi inalcanzable escondido entre las plegarias vuelo hacia tus entrañas desgarro y me reciben hago saltar tus vestirulans por los aires sostengo entre mis celos temblorosos tú desnudés sostengo entre mis celos temblorosos tú desnudés agonizó agonizó y si quiere psicoanalizarse donde se psicoanalizan los ganadores puede llamar al departamento de clínica grupo 0 al teléfono 91 758 19 40 91 7 5 8 19 40 40 muy bien yo llevo toda la semana acordándome de una canción que va que tú cantabas y que hace mucho que no te escucho y la he tanto que he cantado toda la semana a ver si la te gusta hoy lo confesaré todo empieza así nací en un barrio crecí en sus veredas un día hace el vuelo soñando triunfar hoy no puedo volver ni pobre ni vencido hoy no puedo volver ni pobre ni vencido tengo tengo sobre mi escritorio algunas fotografías papeles y poemas mi suerte está echada papeles y poemas, mi suerte es tachada. Jugaba a los juegos, más o menos, ganaba con algunos, perdía con algunos, no trepé nunca a un árbol, me daban pérdigo la maca y el togalo, jugaba bien al monte y a la trulla y a la rayuela, jugaba con las minas, ellas me tocaban siempre y a veces yo las tocaba. Cada vez que abría los ojos me daba cuenta que para mí no había por venir, era demasiado delgado, miraba siempre de frente y sonreía. Después vino el billar, apoyaba mi mano en el paño con firmeza, como con las mujeres sin contemplaciones, dejaba que el cigarro me quemara la boca, me hacía el distraído y miraba a los rivales. Mi manera de andar era sublime, ganaba casi siempre, jugando al billar era irresistible. Nací en un barrio, crecí en sus veredas, un día hacia el vuelo esperando triunfar. Hoy no puedo volver, ni pobre, ni vencido. Hoy no puedo volver, ni pobre, ni vencido. Fumaba y soñaba durante todo el día con una vieja rica, quería conocer el mar que hubiera dado mi vida por un día en el mar. Recuerdo todo a pleno sol, el sol en las orejas, dentro de la camisa, debajo de los brazos, entre las piernas y los pies llenos de sol. Una mujer me dijo, viejito, y me limpió los mocos. Después no me creyeron, querían ver las pruebas. Tengo sobre mi escritorio algunas fotografías. Una máquina de escribir, la lámpara votiva, papeles y poemas. En la máquina de escribir, la lámpara votiva, ¡ adapteria, gracia, 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 ganado, Nací en un barrio, crecí en sus veredas, un día a suerte esperando triunfar. Oye, hoy no puedo volver, ni pobre, ni vencido. Ay, no puedo ver, ni poder, ni vencido. El tango lo bailaba más o menos. Con algunas mujeres podía, con algunas mujeres no podía. Pero tenía una mirada, una tristeza en la mirada. Y escribía poemas. Nací en un barrio, crecí en sus veredas. Un día se enjuelo esperando triunfar. Hoy no puedo volver, ni pobre, ni vencido. Ay, no puedo volver, ni pobre, ni vencido. Esta relación sirve mucho. Decir que todo lo di por la escritura es una exageración. Algo habré dado, pero desde muy joven me doy todos los gustos más o menos permitidos. De paso, mientras me divertía y crecía, algo fui, primero, vendedor ambulante. A los 11 años trabajaba en la carpintería de Don José, especialista en bancos de carpintero. Levanté bancos con otro niño como yo. Tablones de hasta 100 kilos. Y eso no era lo peor. Lo peor era que el tablón tenía que pasar por la sierra para tener las medidas apropiadas. Para un niño de 11 años la carpintería era el paraíso. Se bailaba, se cantaba, se bebía buen vino y se conversaba de política y todos me pedían, por favor, que no abandonara mis estudios. Al final me convencieron entre mi padre y los habitantes habituales de la carpintería. El barrio necesita un médico humano, inteligente, y ese médico eres tú, si tú continúas tus estudios. El argumento de mi padre era semejante antes de rendir el examen de ingreso en la facultad de medicina. Yo le miré a papá y le dije, yo quiero ser un poeta, no quiero ser médico. Y mi padre tranquilamente me dijo, en nuestra familia, hijo, hay muchos poetas, pero ningún médico, ¿me entiende? Nuestra familia necesita un médico y tú serás ese médico. Nos quedamos un tiempo callados, silencio que rompió mi padre diciendo, puedes ser médico y poeta. Breton, Aragon, que tanto te gustan, eran médicos y poetas. Valdomero Fernández y otros cuantos fueron médicos escritores. Pero papá, yo quiero ser poeta. Bueno, es más o menos lo mismo, dijo mi padre. Los escritores, los poetas, los artistas en general, provienen de clases altas, quiero decir, de familias con dinero. Pero tú, algún trabajo tendrás que hacer para poder ser un artista libre que no le deba nada a nadie porque el dinero que gasta lo produce con su trabajo. Es decir, a ver si entendí algo. Tú piensas que un médico se gana el dinero con facilidad. Voy a desengañarte. Los médicos en general son pobres. Así que vaya a saber de qué tendré que trabajar para vivir con cierto confort. En cuanto al estudio, tengo que estudiar medicina para poner contento a mi padre. ¿Y tú? ¿Qué me darás a cambio para que yo me ponga contento? Ya lo había pensado. Si tú ingresas en medicina, yo te regalaré una máquina de escribir que tanto necesitas. La relación con don Pepe y los otros carpinteros terminó de golpe sin aviso previo. El día que mi compañero de trabajo se llevó por delante con la sierra dos dedos de la mano derecha. ¿Qué es la mano con la cual escribo? De no esperé al día siguiente. Hablé con don Pepe esa misma tarde. Fui lacónico. Me voy, don Pepe. ¿A dónde? Preguntó don Pepe, amable, cariñoso. A ningún lado. Dejo este trabajo. No quiero que me pase lo que le pasó a Raúl. Yo escribo con la mano derecha. Me voy. Déjeme ir. Yo con todos ustedes fui feliz, pero no puedo soportar la idea de no poder escribir con mi bolígrafo. ¿De qué vas a vivir? De mi trabajo, como todo el mundo en este barrio, pero trabajos menos arriesgosos. Está bien, turco. Te entiendo. Ven a visitarnos de vez en cuando. Y la semana que viene van a buscar el dinero por tu trabajo hasta el día de hoy. Luego me abrazó y los muchachos también me abrazaron. Y yo estaba contento. En el mismo momento que me iba, me sentía querido. No derramé ninguna lágrima, pero se me pusieron los ojos rojos. Llega el momento de la agenda de la semana. Que esta semana tenemos citas muy importantes. Muy importantes. El martes a las 22 horas en Grupo Cero Televisión, los cuentos de Norma con ese viaje... ¿Cómo es? Un viaje muy corto. Un viaje muy corto. Muy interesante edición. Martes, 22 horas, Grupo Cero Televisión. El miércoles a las 22 horas llega la tertulia, ellas, conversaciones diversas, que en esta oportunidad contamos con la invitada Alejandra Menaza, invitada especial, y hablamos de la poesía. Una tertulia sobre la poesía. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Y el jueves a las 22 horas, nuestro programa Poesía Más Poesía. En esta ocasión contamos con el gran poeta Johan Wolfgang Bongett. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Están soñando otro día. Día media, diez cuesta. Así que anótenlo en la agenda. Y el viernes tenemos varias citas importantes. A ver, ¿estas es Televisión Grupo Cero? ¿Esto es Televisión Grupo Cero. ¿Cómo pueden entrar? Pueden entrar en la página de Grupo Cero. www.grupocero.org También en Facebook tenemos Grupo Cero Televisión que pueden ver la emisión ahí. O en YouTube, en Grupo Cero Televisión. Ahí tienen, en los tres lugares pueden ver la programación. ¿De acuerdo? Y todos los programas anteriores. Y en vivo y en directo, y para aquellos que vivan fuera de Madrid y quieren asistir a través de Facebook o de nuestra plataforma de formación, pues, ojito, el viernes a las diez de la mañana, taller para parejas. Falta de comunicación en la pareja. Es un taller gratuito que imparten las secundaristas Virginia Valdomino y Manzalena Salamanca. Ustedes pueden asistir. Pero si desean verlo, a través de la plataforma se tienen que inscribir gratuitamente. Lo pueden ver en la agenda del Grupo Cero. Y por la tarde tenemos la conferencia gratuita del mes de diciembre que hemos tenido que adelantar un poco por las fiestas navideñas, pero que en esta ocasión habla del olvido y los lapsus. Que hace referencia a ese importante texto de Simon Freud de psicopatología de la vida cotidiana. A las 19 horas en España, la psicoanalista Susana Lorente nos hablará de ello. Y a continuación, a las 20-30 horas, presentamos la revista Poesía más Poesía. Una revista de difusión gratuita en papel y online dirigida por mujeres. Muy bien. ¡Bien! Así que nos vamos a ver juntos esta fantástica, esta novedad. Exactamente. El sábado tenemos a las 12 y media la lectura de las dos mil y una noche con comentarios de Miguel Oscar Menasa que pueden ver en la retransmisión a través de Facebook. Pero una cita muy importante a la tarde porque tenemos el recital poético de Navidad de Miguel Oscar Menasa. Así que si están en Madrid acompáñenos en el Grupo Cero en calle Princesa número 13 primero izquierda a las 19 horas y si están en cualquier otro lugar del mundo se conectan a este mismo Facebook a Facebook de Miguel Oscar Menasa y ahí nos ven nos comentan y comparten pues ese cierre de temporada con la poesía y bueno para dar la bienvenida al nuevo año. Así que compartamos con el poeta esos momentos y esos versos. Muy bien. Así que ahora que nos vamos a ir a ver el partido boca arriba y entonces ya tenemos que terminar tenemos que terminar porque está por toda comenzada. Menos mal que boca arriba y no boca a boca. Boca a boca, sí. Un, dos, tres, cruz. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo, el sexo, divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflorar. No, dos, tres, cruz. Que viene, te desborda, te ata, te hace volar, que ningún amor podrá, con esa piel desatada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón, el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar, controlar, controlar. ¡Que hagas el mejor! ¡Buena semana!